Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a reaccionar, no a Zeira, sino a otro puto amo de la comunidad de One Piece de teorías, que es, ni más ni menos, de The Last Zoan. El putísimo amo, o sea, no hay ningún tipo de duda de que The Last Zoan es Jesucristo haciendo teorías. Y es más, yo pienso que Oda ve las teorías y los vídeos de The Last Zoan y a partir de estas teorías de este chaval, Oda hace la historia de One Piece porque las clava el cabrón absolutamente todas. Es acojonante. Vale, dicho esto, vamos a reaccionar hoy a un vídeo de los que me gusta a mí, en el cual se va a centrar en lo que van a ser el pasado, el lore de One Piece. Y el título del vídeo es El nombre y la raza de Joy Boy. El origen de la Jolly Roger. Teoría One Piece. No voy a decir nada y vamos a empezar. Vamos rápido para contaros algo súper importante y es que como algunos ya sabréis, YouTube me ha dado el partner. Ya puedo tener miembros en el canal. Para quien no esté familiarizado con la membresía de YouTube, básicamente y muy rápido, es una manera de yo crear contenido exclusivo para los miembros. Punto y se ha acabado. Os explico cómo unirse al canal. Mirad, vais a donde pone el nombre del canal y al lado, en el botón unirme, le dais y os aparecerá esta pestañita en la cual os explicará un resumen de todo lo que contiene ser miembro de este canal. En el primer nivel, que sería convertirse en Mujiguara, cuesta 2.99 euros al mes y incluye insignias de fidelización y ventajas como prioridad al responder a comentarios, menciones a los miembros en los vídeos y acceso anticipado a vídeos nuevos. En el segundo nivel, que sería los Lunarian, cuesta 6.99 euros al mes e incluye mención a los miembros, pero con una pequeña variación respecto al nivel 1, vídeos exclusivos para miembros, es decir, vídeos que solamente podrán ver los miembros, colaboraciones virtuales en vídeos, pues hacer algún tipo de debate, algún tipo de reacción a algún vídeo juntos y acceso anticipado a vídeos nuevos. El último nivel, que sería convertirse en un DI, que cuesta 14.99 euros al mes, incluye contacto en las redes sociales, seguramente aquí cree un Discord en el cual crearemos ahí una pequeñita comunidad para hablar, ponernos al día, comentar manga, comentar vídeos, comentar anime, etcétera, etcétera, etcétera. Menciones a los miembros, aquí sí, con un mensaje personalizado y especial a cada miembro, acceso anticipado a vídeos nuevos, vídeos exclusivos para miembros y colaboraciones virtuales. Añadir que en los vídeos exclusivos para miembros seguramente sean directos. Básicamente he decidido dar este paso porque quiero ofrecer un poquito más de valor al canal y sobre todo pues daros a vosotros por la importancia que os merecéis por haberme hecho llegar a este punto de obtener la membresía y pues aparte de vídeos y de pasar un buen rato, espero ofreceros algo más. También quiero resaltar que con esto, como habéis visto, me vais a apoyar a mí mucho económicamente, la cual cosa no quiero decir que yo pueda ir de viaje con esto, sino que absolutamente todo lo que gane con esto va a ir destinado a mejorar el canal, ¿vale? Así que si están listos para unirse a esta pedazo de nueva aventura y obtener acceso a contenido exclusivo, etcétera, 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 ya sabéis, al botón de unirse y todos felices. Os dejo con el vídeo. Tengo ganas. Hola a todos, Nakamas. Hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy os traigo un par de teorías locas sobre Joy Boy. Este vídeo quería haberlo hecho más elaborado junto a los otros dos vídeos que subí después del último capítulo del manga. Sin embargo, para este, ya no he encontrado un hueco y el nuevo capítulo está a la vuelta de la esquina. De hecho, cuando estés viendo este vídeo, seguramente estén ya los spoilers, por lo que no leeré ningún comentario. Antes de seguir, dejadme en los comentarios ¿vosotros sois gente de spoilers o de no spoilers? Yo, por ejemplo, no miro nunca los spoilers. Me gusta ir al capítulo virgen. ¿Qué opináis vosotros? ¿Sois gente de spoilers o preferís no spoilers? Os leo. En definitiva, que voy a contar todo de una manera resumida sin entrar en muchos detalles. Ya verás. ¿De qué voy a hablar? Pues de dos temas que me quedaron pendientes sobre Joy Boy, su raza y su Jolly Roger. Empecemos por su raza. Este tema se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Es verdad, yo... Concretamente... Yo cuando leí el 1114, a la viñeta del final se decía que tenía el poder de estirarse, al igual que... que Nika, que se había retransmitido en Elbaf o algo así. Y yo me imaginé y pensé, pues que básicamente... O sea, más que nada, lo entendí como que Joy Boy era de Elbaf. Y creo que no, que lo entendí yo mal. Creo que cuando se le empezó a dar importancia a la raza de Joy Boy fue cuando vimos el sombrero de paja que In tenía oculto en esa cámara congelada. Pero... Pero, pero, pero... Os dejo aquí la teoría acerca del sombrero de paja que es... Es mía. Es de mi cabeza. O sea, que cuidado. Es muy buena. O sea, yo la considero muy buena. Cuidado, cuidado con Saul porque vuelve a salir en el capítulo 1114 vuelve a salir justo cuando se está hablando de Joy Boy, eh. O sea, mucho ojito con este personaje porque yo creo que va a tener algo interesante que debe de decirnos, eh. Sin embargo, yo no considero que esto sea una confirmación. Ese sombrero de paja podría no ser el de Joy Boy. Quizás será un sombrero de paja dirigido a la princesa sirena. Si recordáis, en el capítulo 968 los reyes marinos hablaron nuestro monarca va a nacer y en un mar lejano también nacerá el otro monarca. Incluso las ballenas se regocijan esperando el día en que los dos monarcas se reencuentren. Las ballenas, eh. Se referían a Shirahoshi y a Luffy. Por algún motivo, los reyes marinos los consideran como los dos monarcas. Hay unos monarcas que no tienen coronas como tal, pero que Oda podría representar con dos sombreros de paja. Si Luffy ya tiene su sombrero de paja, el que Imu tiene sería para Shirahoshi, la cual ya sabéis que es mucho más grande que un humano. Pero mira, yo sinceramente pienso que el sombrero de paja original y el bueno y el que tiene aquí historia es este. Es el gigante que tiene Imu. Y el otro sombrero de Luffy es básicamente algo simbólico y representativo que quiere decir algo respecto a este sombrero, básicamente. Esta opción es viable si el sombrero de paja de Luffy fuese el del antiguo es decir, que lleve 900 años pasando de persona en persona. Yo creo que no, pero también está la opción. Es lo que estoy diciendo, yo creo que el que tiene 900 años es el que tiene Imu. Y el de Roger, el de Shang y el de Luffy básicamente es un símbolo, una representación de el sombrero original como marca o distintivo del personaje que va a ser relevante o que va a ser el Joy Boy de esta nueva era o de cada era y tal. Como el bueno, como el original lo tiene Imu, pues se creó otro en representación y en honor al sombrero original que es el que tiene Imu para distinguir al personaje que va a ser Joy Boy o que tiene la voluntad de Joy Boy o que tiene el objetivo de hacer lo que tenía que hacer Joy Boy, etc. Eso es lo que yo creo que es el sombrero de Luffy ahora mismo. Una simple representación y un símbolo. Punto. Donde que efectivamente el sombrero de paja que oculta Imu sea el del antiguo Joy Boy. Entonces, ¿eso quiere decir que Joy Boy era un gigante? Bueno, como he dicho, no exactamente. También podría ser un gigante ancestral o incluso un bucaner. La raza bucaner es más grande que un humano o promedio, por lo que ese sombrero de paja le podría encajar. Además, teniendo en cuenta toda la importancia que se le está dando a esta raza y su relación con el siglo vacío, no sería del todo extraño que Joy Boy acabase siendo uno. De hecho, hay dos detalles que lo relacionan. Como ya sabéis, bucaner viene de la palabra bucanero, que fue uno de los orígenes de los piratas en el mundo real. Y si Joy Boy fue el primer pirata en One Piece, pues también tendría sentido. La verdad es que sí. Por otro lado, los bucaneros están muy asociados a la esclavitud. Según Saturn, están hechos para ser esclavos. Es decir, seguramente se refería que antiguamente eran los esclavos que más se utilizaban. Y recordemos que el nombre de Joy Boy es una leyenda del mundo real en la que se cuenta que originariamente Joy Boy fue un esclavo que llevaron de África al Caribe. Es decir, que existe una relación entre Joy Boy, los esclavos y los bucaner. Ahora bien, personalmente, yo estoy del todo convencido de que Joy Boy fuera un bucaner. No sé bien cómo explicar mis argumentos, pero creo que lo más lógico sería que Joy Boy fuese un humano al igual que Luffy. Si Oda está haciendo muchos paralelismos entre Luffy y Joy Boy, lo normal es que se parezcan, de la misma forma que Oda nos ha dibujado a Roger de joven pareciéndose a Luffy. Además, si Joy Boy fuese un gigante, no tendría sentido la fruta de Nika para hacerse gigante. Por estos motivos, creo que Joy Boy también debería ser un humano como Luffy. Además, creo que si Oda hace que Joy Boy sea de otra raza, siento que le estaría dando demasiado protagonismo a una raza concreta. La forma de no hacerlo... aunque imagínate ser gigante y tener la fruta que te puede convertir aún en más gigante. O sea, ya eres gigante, pues te convieres en gigante de un gigante. O sea, eres como la polla de alto. ¿Sabes? Es haciendo lo humano, la raza genérica. Pero entonces, ¿qué pasa con el sombrero de paja que esconde Imu? Pues teniendo en cuenta que Oda juega mucho con las perspectivas y que no se le suele dar bien los tamaños, es muy posible que ese sombrero de paja en realidad tenga una medida estándar y que sea Imu el que es bastante pequeño. De hecho, ¿Te imaginas? ¿Y si Imu es un tontata? También está muy relacionado a los tontatas con la esclavitud. ¿Y si Imu es un tontata? Imagina. El sombrero es básicamente normal y Imu es un tontata. Aunque tampoco tiene... No, no podía ser porque si no los papeles hubiesen sido más grandes que él. Los papeles del Wanted de Bibi, Kurohige y Luffy. En algunas ocasiones que existen muchas posibilidades de que Imu sea un adolescente. Es decir, prácticamente un chavalín como Luffy, el cual aún visualmente es muy niño. Una de las razones es porque si tiene la operación de la juventud eterna, lo mejor que Oda puede hacer para reflejarlo bien es que se la hicieran cuando aún era muy joven para enfatizar aún más esa juventud eterna. Así que, entre las rezas que he mencionado, yo considero que lo más loco... En verdad molaría y sería lo suyo, ¿no? Pero a mí no me gustaría. O sea, yo quiero que Im sea un personaje viejo, un sabio, como Gandalf, como Dumbledore, típico viejo con barba larga hecho polvo que le hayan pasado los años y que aparente eso, ¿no? El paso de los años, el que lleva 800 años ahí dando por culo y a mí me gustaría que fuera así, tío. A mí me gustaría que fuera así. Tiene más probabilidad que sea lo que está diciendo The Last of Us aquí, por desgracia para mí. Lógico es que Joy Boy fuese humano, pero esto es algo personal, es lo que a mí me gustaría. Lo mismo Oda sorprende y dice que Joy Boy era Lunarian, aprovechando todo el tema de las llamas. Yo es que estoy entre estas dos opciones, o Buchaner o Lunarian, sinceramente. Ahora pasemos. Esta imagen del manga me pareció tan lamentable, o sea, tienes aquí la Modern Flame, que es una pedazo de máquina representando pues la ciencia, ¿no? El avance científico de Hed. Y tienes aquí a Saturn, que es el miembro del Gorosei encargado de la ciencia, básicamente, que en lugar de estar, yo que sé, hackeando, siendo algo científico, informático, lo que sea avanzado tecnológicamente, para destruir la Modern Flame o para ver de todo saber qué, el pavo le está dando de palos con un bastón de madera a una máquina de hierro. Vaya, vaya, vaya científico, chaval. La de la llama eterna y tal. Ahora pasemos a hablar de la Jolly Roger de Joy Boy. Este es un tema muy interesante. Una D. Porque si Joy Boy fue el primer pirata, lo bonito es que él fuese quien también tuviera la primera bandera pirata. La Jolly Roger de Joy Boy era una D gigante en medio. ¡Pum! Ya veréis. La de la historia, seguramente muchos de vosotros... Lo digo por el vídeo este que reaccionamos también, que me pareció increíble y podría ser, gente. Podría ser. Sabréis que la palabra Jolly Roger tiene un origen incierto. Es decir, que en la vida real existen varias teorías sobre el significado de Jolly Roger. Incluso Oda comentó algunas de esas teorías... desde siempre me ha llamado muchísimo la atención que el tema de las banderas y tal se llamen Jolly o Jolly Roger igual que el personaje rey de los piratas que conocemos. Goldie Roger. Me parece muy curioso, tío. No sé si tendrá algo que ver, si no, pero a mí, sinceramente, me parece muy curioso que Goldie Roger se llame igual que la Jolly Roger. A mí me... Bueno, me genera mucha curiosidad. Muy al principio de su obra. Concretamente, dijo las tres siguientes. Algunos dicen que viene del término francés Jolly Roger o Amante del Rojo en referencia a la sangre. También se dice que viene de la frase Le Jolly Roach que en cierto sentido se podría traducir como Chico Alegre Rojo ya que Jolly es un nombre que puede significar alegre según algunos orígenes etimológicos. Esto de Chico Alegre ya recuerda un poco a Joy Boy. La tercera teoría que comenta es que Jolly Roger puede proceder de Old Roger que es como también se le conocía al diablo antiguamente. Lo interesante de todo esto no es intentar adivinar el origen en el mundo real sino que Oda es consciente de que todo son teorías. Eso quiere decir que si Oda está escribiendo la historia de piratas más famosa del mundo en donde también se va a contar cómo nacieron los piratas sería muy bonito que también se inventara un origen para la palabra Jolly Roger. Quiero decir como en el mundo real no hay una confirmación cuidado eh o sea Jolly Roger como lo conocemos nosotros tiene la palabra Roger que es el mismo nombre de Goldie Roger ¿vale? y dice una de ellas indica que procede del término francés Jolly Roach ¿os suena de algo? Roach ¿no? os lo digo yo porque es The Roach la esposa de Roger demasiadas casualidades ¿eh gente? demasiadas casualidades hostia verdadero origen Oda tiene vía libre para inventarse su propio origen ficticio de esta palabra está claro que Gold Roger es un nombre que Oda ha elegido intencionadamente porque se parece a Jolly Roger y al demonio Old Roger creo que todos estamos de acuerdo en eso ¿no? pues aquí es en donde me voy a marcar un triple una teoría loca que seguramente no ocurra pero la mencionó por si acaso ¿y si el antiguo Joy Boy también se llamaba Roger? suena muy loco pero supongamos que es así por un momento esto podría dar una explicación al origen de las banderas piratas una girada Joy Boy queriéndose dibujar a él mismo en una bandera para izarla en su barco mientras navega pero por algún motivo quiso reflejar el famoso dicho del saque de Binks que Luffy también mencionó frente a Kaido un dicho que a fin de cuentas dice que da igual todo al final solo serás huesos al igual que Luffy Joy Boy siendo un chico el One Piece es la bandera de Joy Boy el Holy Roger de Joy Boy que está dibujado por el Joy Boy y que al igual que Luffy fue un dibujo de puta mierda y lo que hace le parte la polla a Goldie Roger es ver ese dibujo tan mal hecho por alguien tan putamente amo como Joy Boy hostia cuidado dibujaría un chico dibujaría una calavera sonriente para representarse a sí mismo ahora imaginaos a la gente viendo pasar el famoso barco pirata de Joy Boy persona que se llamaba Roger ¿cómo lo identificaban? pues por su bandera veían el Roger alegre Jolly Roger Jolly significa alegre es decir veían un dibujito que hacía referencia a Roger siendo alegre sonriendo por lo tanto conocieron esa bandera como la Jolly Roger concepto que luego se generalizó para todas las banderas piratas que se crearon después como digo es una teoría loca pero estaría muy guay ahora bien dejando de lado esta teoría si queremos entrar a teorizar cómo sería la bandera de Joy Boy tengo varias opciones la primera opción es que fuese una calavera con un parche en el ojo esto sería en caso de que la teoría que comenté en el vídeo del capítulo anterior sería lo suyo que Joy Boy tuviese un parche en el ojo sería lo suyo que la representación por antonomasia en la vida real en nuestro mundo de un pirata sea el típico hombre con un parche en el ojo y que el primer pirata de One Piece sea representado con un parche en el ojo ¿sabes? o sea sería lo más sería lo suyo la Jolly Roger de Joy Boy fuese idéntica a la de Luffy ya que él también tendría el sombrero de paja y en caso de que Joy Boy tampoco supiese dibujar sería muy gracioso que la suya fuese la original la fea que dibujó Luffy recordemos que fue Osob quien la corrigió sin embargo lo que tendría más sentido sería la tercera opción que la Jolly Roger de Joy Boy fuese la básica la que tiene la calavera con los dos huesos si se supone que fue la primera Jolly Roger lo que tiene sentido es que fuese esta la original aunque seguramente también sonriendo y que a partir de ella ya surgieran otras más personalizadas pero esta era la base de todas también tengo una cuarta opción pero es muy loca así que solo tomadla como curiosidad según algunas teorías del mundo real se dice que el origen de las Jolly Roger es la cruz templaria roja y si la veis es muy parecida es muy parecida a esa cruz que hemos visto en One Piece en algunas ocasiones la hemos visto en el taparrabos de Oz y también arriba de los altares donde estaba el sombrero de paja de Mary Joyce por lo tanto la teoría consiste en que esa cruz era la bandera de la bandera es la cruz de Kuma es la misma cruz de la iglesia de Kuma y entonces pues ligaría mucho al tema de los Buchaner al tema de la nueva biblia de la antigua biblia digamos que sería la biblia original la que explicaría todo se ligaría con Nika porque Kuma tenía tanto conocimiento de Nika de los tambores de la liberación Joy Boy etcétera o sea tiene bastante lógica que la cruz esta fuera el símbolo de la Jolly Roger de Joy Boy la de Joy Boy y por ese motivo ese símbolo se encuentra en esos altares porque allí se encuentran los cadáveres de Joy Boy y sus nakamas pero ¿por qué Oz la tiene? pues ni idea la verdad este personaje no es del siglo vacío que yo sepa y hasta aquí llega el vídeo como he dicho ha sido un poco soltando ideas al aire quería comentarlas antes de que Oda me las tire a la basura lo importante es haberos entretenido un rato a la basura ¿habéis leído esto? dice Joy Boy entonces era un gigante ancestral como Ours puede ser dice es curioso como Oda hizo que un gigante ancestral encarnara la personalidad y técnicas de Luffy o Joy Boy además Ours sospechosamente era el zombie número 900 siglo vacío wow es lo típico que hace Oda para romperte el culo o sea teniendo en cuenta toda esta teoría yo me inclino muy a favor de que Ours hubiese sido una cama de Joy Boy o sea un tripulante de Joy Boy la verdad lo importante es haberos entretenido un rato creo que la teoría del origen de la Jolly Roger bueno dejamos aquí me ha gustado muchísimo tío o sea o sea todo 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 como todas las teorías de este hombre son la polla y básicamente estoy de acuerdo en todo me ha roto muy el culo lo de la Jolly Roger el nombre de Roger que en francés es Joy Joy Roach la esposa de Roger que justamente hostia todo muy ligado todo muy relacionado mucho paralelismo en todo y hostia la verdad es que una teoría de la polla gente